Hola motociclista, seguro que sabes lo importante que es un casco cuando te desplazas en moto, ¿verdad? Ahora bien, ¿tienes claro qué casco elegir? No te preocupes, vamos a darte tres buenas recomendaciones para que puedas elegir un casco que te guste y, sobre todo, que te proteja de la mejor manera posible. Primero, lo más importante a la hora de elegir un casco es que esté correctamente homologado. ¿Cómo podemos saber esto? Muy sencillo, tienes que buscar en el casco la etiqueta correspondiente. Esta homologación es clave, pues indica que el casco tiene el nivel de protección adecuado en caso de sufrir un siniestro. Segundo, elige siempre un casco nuevo. No sabes si los de segunda mano han podido tener golpes ni garantizar su estado, por lo que tu seguridad estará comprometida. Y tercero, busca un casco cómodo. Quizás no te parece importante, pero no olvides que debes llevar tu casco cada vez que manejas tu motocicleta, por lo que te debe resultar lo más cómodo posible. Si necesitas saber cuál es tu talla para que te quede perfecto, acuérdate de medir tu cabeza. No hay cabezas grandes ni chiquitas, solo queremos cabezas protegidas. Una vez cumplidas estas tres recomendaciones, queda una más. ¡Que el casco te guste! Ahora bien, ven presente que los colores claros, por ser más visibles, disminuyen el riesgo de sufrir un siniestro. Así que busca tu casco y disfruta de la conducción.